¡Qué bonita está la tarde! No hace frío ni hace calor Bonita para pasearme con la dueña de mi amor Ándale Lupita, vamos a dar una vueltecita Si te cansas, descansamos debajo de una sombrita Reglas a tus papás que no te anden regañando Porque un día nos vamos a ir y siempre quedaré llorando ¡Qué bonita es mi ranchera con sus ojos prudiciados! Lástima que no me quiera ninguno de sus hermanos No te apures, mi Lupita, ni te des a la tristeza Lo mucho que nos queremos es lo que nos interesa Me dirás a tus papás que no te anden regañando Porque un día nos vamos a ir y siempre quedaré llorando ¡Qué bonita es mi ranchera con sus ojos prudiciados! ¡Qué bonita es mi ranchera con sus ojos prudiciados! ¡Qué bonita es mi ranchera con sus ojos prudiciados! ¡Qué bonita es mi ranchera con sus ojos prudiciados! ¡Qué bonita es mi ranchera con sus ojos prudiciados! ¡Qué bonita es mi ranchera con sus ojos prudiciados! ¡Qué bonita es mi ranchera con sus ojos prudiciados! ¡Qué bonita es mi ranchera con sus ojos prudiciados! ¡Qué bonita es mi ranchera con sus ojos prudiciados! ¡Qué bonita es mi ranchera con sus ojos prudiciados!